Hacemos sumas, restas, problemas y más cosas. Porque tenemos un tiempo libre para jugar. Pues jugar con las cajas, hacer como mini experimentos. Ah, sí, al ayuntamiento, el final, antes de las vacaciones de invierno. Fuimos a un taller de cocina, donde hicimos un bocata, un sándwich de maonesa. Aprender el espacio, la tierra. Y nosotros somos muy mejores amigos. Pues yo hice un cohete. Sí, lo de la radio también fue muy divertido y además en el camino vimos una peli, entonces fue muy divertido. Pues ir al polideportivo y hacer algunos juegos que nos dice Jesús.